Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy os traigo una partida muy chula Con bastantes, bastantes kills, pero os traigo Un pequeño consejo, ya lo dije cuando comenzó La temporada, pero no lo dije O sea, no es lo mismo, vale, básicamente parece lo mismo Pero realmente no es lo mismo, y os iba a decir Hay días, ¿no?, que tenemos días tontos Y que, o que nos cuesta mucho ganar O que no ganamos y tal Bueno, pues ayer me di cuenta que era uno de esos días Que no paraba de morir y morir y morir Todo el rato, y dije, mira, hoy es el día De gastar el oro, ¿y qué hice? Pues en cada partida me fui Y compré la escopeta exótica, ¿no?, En el NPC de Cupido Que está en la jungla Con las dos partidas que compré la escopeta, las dos gané No sé si será que soy buenísimo No lo digo yo, lo decís vosotros O que de verdad es que esa escopeta Está muy cheta y la ventaja que tiene De disparar muy rápido más La mejora de que haga la primera bala Más daño, pues está muy, muy, muy cheta Así que chicos, si os cuesta mucho ganar Probad la idea del NPC, comprarle una exótica Y probad a ver si así ganáis, eso sí Jugar con cabeza siempre, no porque Tenerla, rusheis como locos, ¿vale? Así que dicho esto, espero que disfrutéis un montazo de la partida Nos veremos esta noche, como siempre, a las 10 y media En un directo de Plataforma Morada Y si no, mañana en el nuevo vídeo Recuerden usar código de Estrella Tienda de Fortnite Que ayuda a montar a otro canal Darle un like al vídeo si os ha gustado Y suscribiros si no lo estáis Un besito, un abrazo, hasta mañana Adiós A Fortnite, ya estoy cansado del directo Mañana más y mejor La escena atrás, le doy con el teclado sin querer ¿Tienes que te lo tiras por aquí o qué? ¿Por aquí de acá? No, aquí de un dropbox Apunta ahí y tírala Ah, pero te has quedado atrás Pero te has quedado atrás ¿Qué? ¿Qué? La había tirado antes Ahí viene una ahí, eh Hay una ahí en la puerta Se me ha ido para atrás, tío Muerto, muerto Ah, vale, vale Eh... Si os pusiera azul aquí Mira la tarjeta, porfa Vale Venga, va Queremos una victoria hoy, venga Ni una ni otra Eh... ¿Impulses? ¿Cómo vas? Tengo dos Vámonos Oh Espera, mojón de bóveda No cojo nada Podemos de tanta mala suerte, tío Tengo, tengo Tengo, tengo Franco dorado, loco Vale Vale Vámonos Ok Jesús ¿Qué has? Joder, me he ido Eh... Derecha Ay Hay dos regalos aquí a la izquierda Que hay que irme a buscar a ver si vemos a gente Están ahí Se va volando uno Directo... Vale, es porque hay más gente Vale, arriba Pensé que lo había matado, loco Pero esto está en la torre de fuera Pero bueno, Jackie Muchas gracias por regalar otras nueve pedazos... Ocho, perdón Ocho pedazos de suscripciones Bonitas Muchas, muchas gracias De corazón Muchísimas gracias por regalar 28 subs En total Guapa, muchas, muchas gracias Ojo, pues entonces llegamos a las 400 Si no me equivoco, eh Cuidado Esto ya es nada de vida, bro Eh... Pues como por atrás me han tirado como unas llamas Mmm... Es que no tengo curas aquí No hay nada, tío Están arriba Lo voy a intentar matar, yo creo No, espera, espera Lo voy a intentar yo, ¿no? ¿O qué? Estamos de lejos, un pico Ah, mira, hay un fly Aquí, aquí, aquí Hay hielo aquí, si quieres el poder ¿No te viene bien? Y aquí Muchísimas gracias, bonita De verdad Muchas, muchas gracias ¿Dónde están los pesados estos? Son los soldados de antes Qué casualidad Ah, no, no es un soldado, ¿no? Ya estamos Ah, mira Espera, uno Ah, está Vale, la vuelta Antes ya la tiró Ah, la antena Vale Va a salir en 7 segundos Ahora el bot Y este bot Lo voy a contratar No sé lo que da Pero lo contrato ¿Contrata? ¿No hay una misión de bailar con peña? Explosiones Va a tirar peña, yo creo Ah, bueno Peña, espero que haga más daño Que 40, la verdad Se ha puesto ¿Quieres ver explosiones? Pues no sé No, vamos Sí, está bien Me gusta Menos sorbetes Pues yo sigo viendo los mismos ¿Se dan los trozos? No, da 2 En vez de 4 O sea, da... Ah, vale Es que han reducido Vienen, ¿eh? Sí, sí, claro Tengo lo de la llama Se me ha matado una llama Ah, de verdad ¿Detrás? ¿Detrás o encima? Aparecía como detrás Porque donde han venido los tiros Es como... Por ahí, ¿eh? Bueno, al lado Bueno, está Sí, porque además Se ha pasado por encima De mi cabeza Ah, ahí No está hecha ya Tiene uno volando aquí No lo veo Ahí Ahí, ahí te va a caer Te va a caer 5-5-5 Está blanco Ah, sí Ha tirado una piña Ha tirado una piña De sur No lo veo, ¿eh? Yo tampoco, tío ¿Está de este rápido o qué? Lo vi Ahí Ah, es Carl Lewis Estaba tirando una pizza Ahí a lo lejos Ahora, el ratón A ver, sigamos Se ha corrido rápido el tío, ¿eh? Sí, sí Un brincado aquí arriba ¿El qué? Ya, pero eso Vale, eso está abierto Ya, ya Pero no habrá peña por aquí No, serán de estos dos Claro Sí, sí, claro ¿Dónde está? Está la gente Hemos llegado a las 400 ¡Vamooo! ¡Vamos, vamos! Muchas gracias, Jackie Preciosa Muchas, muchas gracias Eso ha ido volando De la anterior Tirodino Se ha ido volando En el caso Por encima de Se ha muerto ya el bot En poco, ¿o qué? Ah, que se ha caído Se ha muerto de caída Madre mía Ya os digo Que cuando yo cojo un bot Es el bot más tonto del mundo, tío Cuando lo tienen los enemigos Me cago en la madre Como revientan Está la otra antena aquí Sin hacer aún, ¿eh? Vale Sí, a ver si sale el agua Y estaría bien Voy, me apetece Completo, está Completo A ver Cuando Colocón Es indigne A llegar Podremos rushear Pa, pa, pa Todavía, madre mía Pero no puedo llegar Y eso que llevo aquí Un ratico Ludeando Comprando Claro, saltas antes de hora Y es lo que pasa Es que Creo que tenía que haber saltado Ahí no salté Y me Ya no salió la antena Pero habría Habrá pobre Vale, vamos Vamos, vamos, vamos Y pasé por encima De la casa Si no llegué A ver, me fui De la vez Chira Dale Por fin Derecha de disparo ya Bueno Están ahí dentro Otro más que viene De cara Vale 17 42 Bueno Y hay otra Atrás Eh Hay que Tienes que irse por ahí Y es que Aquí Lo que Perdón ¿Tienes la morada? No, no Tengo escopeta buena Es aquí Esto dorado O sea, morado Si no has pillado El tiene dorado En el anterior Vamos para la isla Lo que no tengo son impulsos La temporada es noviembre y yo tengo 3 solo He abierto 50 cajas pero no me tocan Un día podíamos ir a Rusia a la isla con globos Hay una grieta aquí Pilla la piel No hay nadie, ¿no? No, no ¿Cuál te he hecho hoy? Si, si Da 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 Pa, pa, pa Click click, flash Click click, flash Click click click, flash Click click click, flash Vale y esto también ha sido nerfe En vez de dar 2, o sea a 4, da 2 Vale No llevo esta toda la Voy a abrir cofres a ver si toca algo impulses Si, a ver si tienes tuerte Ah, wow Aquí arriba sobra una ya en el tejado Vente a la bóveda Imagino que en la bóveda tocarán las 4 Que te faltan ¿Qué tal Loren? ¿Cómo estás? Tenima más ¿Dónde estáis ratones? ¿Calaremos la partida o no chicos? Acabas de revolver allí Estoy mirando a ver si los veo salir Pero no Ahí lo vi Ahí por aquí creo Ahí está, míralo Sí, vale, vale Vamos a verlo pues La 29 allá atrás Vale, vente Vámonos Vámonos Hay un dúo ahí, vale Vale Tenemos muros, ya no podemos ir al campo Siguiente círculo es aquí detrás Así que aquí estamos bien Sí Han tirado los muros apuntando Para aquí, vale Así Lo han visto, dices, ¿no? A la vez que Voy a deletear a uno No, tú lo sabes Lo sabes Puedo poder, ¿eh? Muévete, muévete Unos 170 Por gracioso Aún no lo he borrado Cuidado, te pueden disparar por cualquier otro lado Es puro vicio, Jim Le suben, ¿eh? Había caído Hay uno ahí, mira ¿Te ves? Ah, te digo Igual Me lo pillo, ¿eh? Ha muerto ese ya Coño Vamos para allá Aquí tienes muro Ya, ya, ya Ahora tenemos los suyos Por ahora Acaba de subir uno ahí, ¿eh? Ah, te lo he puesto donde estamos, ¿eh? Sí, sí Es lo que siempre digo Que los que campean luego no son muy buenos Porque no practican Entonces si les haces algo un poco Es que ni nada Se quedan expuestos y se mueren solos Porque no saben estar detrás del Nada en medio, ¿sabes? No saben defenderse Estamos muy expuestos A la espalda, ¿eh? Mira ahí delante Con la casa Ese Spidey es de la otra partida, ¿eh? Oye, detrás, detrás ¿Dónde? Mandaba un tiro detrás, ¿eh? No lo veo detrás, ¿eh? Ya, pero es que he recibido Como en las marcas Sí, sí, vale Ven, ponte detrás mía Para el árbol, Colo Vuelvo ya contigo en su facto Vale A ver, me ha preocupado el tiro Eh, aquí, pica, pica aquí Pica, pica En el otro lado En el otro lado Y tírate el sorbete que hay ahí Tendrías que haber curado hace rato, ¿eh? Sí Junde el saco, lo he limpiado yo Vale Arriba, adelante, ¿vale? Te he quitado bastante a uno Pero no saben dónde estoy Tranquilo, juega tranquilo, ¿vale? Vale, pues Se ha empujado Solo queda uno a mi lado Solo quería uno, Colo El otro está también conmigo Oh, let's go Vámonos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!